El próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, dio a conocer otros funcionarios de alto nivel de Estados Unidos y Portugal que participarán en la ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo el próximo 1 de julio. A través de su cuenta de Twitter, indicó que confirmaron su asistencia el primer ministro de la República Portuguesa, Antonio Costa, y el vicepresidente de los Estados Unidos de América, Mike Pence. Ayer informó que también participarán los presidentes de Perú, Martín Vizcarra Cornejo, del Salvador, Salvador Sánchez Serén, de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera, así como Feipe Virrey de España y Miguel Díaz Canel, presidente de los Consejos de Estado de Cuba. Asimismo, Lenín Moreno Garcés, presidente de la República de Ecuador, Alicia Varsena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, y Rebeca Greenspan, secretaria general liberoamericana. Gracias. Gracias.